La mujer, siempre mantuvo el bajo perfil y se muestra muy unida a sus hijas. Fernando burlando está esperando un bebé con Barbie Franco y poco se sabe de lo que fue su vida antes de su noviazgo. Si bien es uno de los abogados más importantes del país, se conoce que tiene dos hijas, y que estuvo casado con Gabriela García Girotti. De acuerdo a lo que trascendió, una de ellas sigue los pasos de su padre, la cual actualmente ejerce como letrada y tiene una maestría en derecho penal, y la otra hija se dedica a la moda. Con el tiempo, el matrimonio se disolvió, y luego burlando volvió a encontrar el amor en Barbie. La madre de sus hijas, María I. de Delfina se mantiene desde hace años en un bajo perfil, y es dueña de un salón de fiestas La Horqueta Emporio, en City Bell provincia de Buenos Aires. Si bien la mujer aparece en pocas imágenes de las redes sociales de sus hijas y se mostraron muy unidas, aparentemente la ex del abogado Fernando burlando es amante de la playa y de los viajes, ya que en varios de los posts de María y Delfina aparecen las tres juntas compartiendo el relax bajo el sol. A través de sus redes sociales las hijas del abogado comparten hermosas postales con ella y le dedican mensajes muy tiernos, los momentos también tienen sus tiempos. No los empujemos, ni los posterguemos. Feliz de compartir este viaje con vos. Gracias, te amo, se puede leer en uno de ellos. Cabe destacar que Barbie Franco y Fernando se conocieron hace en casi diez años en el programa de Guido Kafka. Luego de once años de relación entre burlando y Barbie Franco, ella quedó embarazada y se muestran muy felices. Gracias. 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 Gracias.